Aquí me tienes con la máscara impecable de la noche Maquillándote mi vida que se esconde Tras mi sonrisa, mis ademanes, tras mis canciones Aquí me tienes con la luz de un cenital sobre mi cuerpo Olvidando soledad y amores viejos Con tus aplausos apasionados y privilegios Madrugada con la luz en las estrellas Me arrancaré cualquier disfraz, cualquier careta Para mirar la vida cara a cara Amén 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 Gracias por ver el video